Música ¿Cuántas veces siendo un niño te regreso? Queridas promociones de las diferentes obras apostólicas de nuestra familia firma Queridos exalumnos, queridas hermanas de nuestra querida congregación franciscana de la Inmaculada Concepción Público en general, exalumnos presentes que hoy también harán su renovación de su consagración a María Hoy es un día especial para todos nosotros que somos marianos Porque hoy renovamos ese sí a María Ese sí a esa entrega que hizo María por cada uno de nosotros Ese sí a responder a retos y desafíos que la Santísima Virgen María nos pone a cada uno de nosotros Hoy la Santísima Virgen María nos deja un mensaje Nos deja un testamento Haced lo que Él os dio Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia En estos tiempos en que nuestras seguridades humanas ya no existen Nuestra seguridad está en el Señor Y en los brazos de la Santísima Virgen María Que ella sea nuestra guía espiritual Nuestra guía y presencia en todo momento Hoy renovará desde sus iglesias domésticas su consagración al Señor La iglesia doméstica es la familia Que sea la familia ese vínculo que hoy nos toca desempeñar y realizar con mayor eficacia en nuestras vidas Y tu abrazo es mi alegría 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 Y tu abrazo es mi alegría